bueno quiero contarles algo hemos alquilado un carro hasta ahí todo bien no problema número 1 el timón está al otro lado pero tener el timón al otro lado no solamente significa que vas a estar sentado en el otro asiento nada más la cosa se complica mucho más problema número 2 la palanca también está en la otra mano por suerte este es automático pero había unos mecánicos que hubiesen sido un problema otro problema tu direccional ya no es tu direccional es tu parabrisas y lo que era tu parabrisas ese es tu direccional y no solamente eso el carril en el que manejamos nosotros en perú es el derecho y la gente que viene en contra viene del izquierdo acá es al revés acabas tú en el izquierdo y los otros vienen por el derecho todas las reglas de tránsito volteadas por cierto bienvenidos a Sudáfrica bueno arrancamos el primer día de safari son aproximadamente las 5 con 40 minutos de la mañana y ustedes se preguntarán si estamos en áfrica porque estamos tan abrigados no la gente con la gente en áfrica piensa en el calor piensa en el sol en la sabana y demás lo que pasa que hemos venido en el mes de julio y julio aquí es invierno invierno ustedes no lo crean la temperatura baja realmente mucho se siente el frío ahorita por ejemplo estamos a 11 grados imagínense pero es buena temporada también porque como hace frío los animales no están escondidos abajo de los árboles o buscando sombra como la temporada de verano y eso te damos más posibilidades de que los puedas ver lo bueno de sausage tree safari camp es que arranca la jornada con una bebida caliente excelente como para combatir el clima y por supuesto unos bocaditos luego de eso quedas listo para preparar tus cosas y comenzar con la aventura encontrar a los animales no es nada sencillo hay que tener mucha paciencia y prestar atención a todo lo que encuentres a tu alrededor desde huellas hasta sonidos de aves todo puede ser clave para que tengas el encuentro que tanto deseas aprendimos que los elefantes cuando recién nacen no tienen mayor uso de sus trompas ya que se trata de un músculo que van desarrollando conforme van creciendo por eso durante los primeros días dependen tanto el cuidado de sus madres que no se despegan de ellas según nos cuentan los elefantes pasan la mayor cantidad del día alimentándose porque como solamente comen árboles y demás necesitan muchísima energía para todo ese cuerpo no tuvimos la suerte de encontrarnos con un rinoceronte blanco este animal se diferencia de rinoceronte negro no por el color porque los dos son grises sino por el tamaño de la mandíbula y el labio siendo de los dos el blanco el que tiene la mandíbula más amplia el guía nos cuenta que hace mucho tiempo se podían apreciar mucho más rinocerontes en el parque el tema es que con el pasar de los años los han ido cazando para poder extraerles el cuerno porque hay muchas culturas que lo consideran un afrodisíaco piensan que cura el cáncer y demás lo que nos dice es que en realidad el cuerno de un rinoceronte es como la uña o el cabello de un humano y que no tiene ningún tipo de propiedades pero que también para algunas culturas es un tema de estatus en el sausage tree safari camp haces dos salidas al día una por la mañana y la otra por la tarde cada una con una duración aproximada de tres horas a cargo por supuesto de su preparadísimo staff de guías bueno chicos les cuento no sé si ven acá nuestros guías se han ido a rastrear lo que pasa es que han escuchado unas ardillas haciendo un sonido de alerta puede ser desde un águila hasta un león así que se han ido han salido del carro de safari se han salido del carro del safari y van a rastrear a ver si encuentran algo bueno ¿te escuchaste? sí ¿te escuchaste? eso es un sonido y escuché los árboles que van a rastrear a ver si viste ¡sí! 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 y era era el leopardo saltó de un árbol al otro ahora estamos buscando ver si lo podemos encontrar pero no sé cómo hace timba porque lo encontró solamente con las huellas en el piso ¡sí! Y ¡sí! Esa mañana tuvimos nuestro primer encuentro cercano con los leones. Bueno, en realidad con dos leonas y unos cachorros que estaban descansando luego de la cacería de la noche. Fue realmente increíble, pero a pesar de nuestra emoción, ese no fue nuestro momento más intenso con ellos. Eso vendría después. Paciencia. 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 animales este es más un tema de avistamiento de animales en el parque cruer la cacería está totalmente prohibida claro los animales están aquí en su hábitat natural puedes ver desde las ardillas de las costas más pequeñitas hasta los leones los elefantes es realmente magnífico es una experiencia que no lo puede escribir el carro se cerca así pero no interrumpimos para nada el proceso del animal estamos cerca pero no muy cerca así que respetamos mucho los límites de los animales también no ahora bueno chicos el día nos ha parado porque hemos visto a unos hipopótamos en el agua así que estamos en camino a verlos ojalá que no sean tan agresivos como nos han dicho vamos a ver estos hipopótamos a ver qué tan grandes son parecen piedras en el agua qué bestia son enormes mira está la cara no aprendimos que el hipopótamo es el segundo animal con la mayor cantidad de muertes humanas por año el primero es el mosquito y es que los hipopótamos son sumamente territoriales y atacan sin pensarlo cuando se sienten amenazados si están dentro del agua y tú afuera no corres mayor peligro pero si ves algunos caminando por la orilla lo más probable es que tengas los segundos contados y si piensas que corriendo te salvas te contamos que este animal llega a una velocidad promedio de 30 kilómetros por hora las jirafas son el mamífero más alto sobre la tierra llegando a medir hasta más de 6 metros sus manchas son únicas como las huellas digitales de los humanos este animal pasa la mayor parte de su vida de pie incluso llegando a dormir y dar a luz mientras están paradas es común ver a las jirafas y a las cebras juntas se llevan bien porque no compiten por la comida mientras unas comen de los árboles las otras lo hacen del pasto es más les resulta beneficioso porque tienen dos puntos de vista distintos para detectar depredadores en verdad es una muy buena sociedad esa tarde al igual que todas las tardes pudimos apreciar el hermoso atardecer sudafricano definitivamente era como ver todos los días un festival de colores distintos que el artista de arriba ensayaba solo para nosotros igual que la salida del día anterior nos detuvimos un rato para contemplar con tranquilidad el paisaje relajarnos admirando la naturaleza y poder compartir unas bebidas y bocaditos con los demás nosotros pensábamos que el día había llegado a su fin pero la jornada todavía nos tenía una impactante sorpresa regresando al alojamiento nos cruzamos con las leonas del día anterior hasta ahí todo parecía normal lo que fue distinto esa noche fue que los cachorros estaban comiendo algún animal que la mamá había cazado para ellos posiblemente algún antílope que no habría tenido una muy buena tarde que digamos e incluso en algún momento la leona se sumó al festín y devoró al desafortunado animal fue un momento verdaderamente impactante que no olvidaremos jamás maldito 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 bien Y tu patatas con cheese para tu dessert. Tenemos passion fruit, lemon marina tart. Cuando te lo haces, disfruta de tu comida. Gracias. Gracias. Oh, my goodness. Ok, I'll have... Sure. Thank you. Sure, I'll have one little one. Yes, great. Thank you. Mmm, a little bit. Más allá de la comida que en el Sausage Tree Safari Camp siempre fue espectacular. De los huéspedes que pudimos conocer en las distintas salidas. De los animales con los que siempre habíamos soñado. El alojamiento tiene algo mágico que no podemos dejar pasar. Su gente. Cada uno de los miembros del staff del Sausage Tree se ganó un espacio en nuestros corazones. La amabilidad y profesionalismo con el que nos trataron hicieron de nuestra experiencia sudafricana un recuerdo inolvidable. Por eso, antes de terminar con este video, les quisimos hacer un pequeño homenaje, agradeciendo las atenciones que tuvieron con nosotros. Sobre todo, la dedicación y amor que pusieron para hacer que nuestra estadía en Kruger sea, en su totalidad, Hakuna Matata. Por eso y más, gracias. 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 Gracias.